Desde el Consejo de Bogotá denuncian un negocio que habría generado pérdidas por más de 600 mil millones de pesos para la ETV. ¿De qué se trata todo esto, Juan Felipe? Rosario, pues a través de su cuenta de Twitter, el concejal de la Alianza Verde, Diego Cancino, denunció que el actual presidente de la compañía de telecomunicaciones de Bogotá, la ETV, Sergio González, metió a esta compañía, que tiene además dineros públicos, en un negocio en el que hasta ahora se han perdido exactamente 612 mil millones de pesos. Un verdadero descalabro financiero que, bueno, ha sido pagado con el bolsillo de los bogotanos. El concejal Cancino nos acompaña hasta ahora aquí en Contrarreloj. Concejal, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿cuál es la historia detrás de este pésimo negocio? Bueno, pues a Contrarreloj y a la W, mil y mil gracias por abrir sus micrófonos y permitir que estas denuncias se hagan públicas. Mil y mil gracias. Pues la historia es la siguiente. El actual presidente de la ETV, Sergio González, cuando era vicepresidente, armó un negocio. Era un negocio absolutamente prometedor. Era un negocio que podía sacar adelante la ETV y que podía incidir en el mercado de móviles, generando una cantidad de capital que iba a beneficiar a la ciudad. Es decir, era una apuesta para que la ETV también fuera una punta de lanza, desde lo público y respetando ese patrimonio público, que fuera una punta de lanza para el desarrollo de esta ciudad, generando una cantidad de ingresos. Se planearon un negocio de móviles entre ETV y Tiggo. Y ahí se armó, digamos, un alian. Como les digo, eso pintaba muy bien. Pero el problema es que se empezaron a tomar una serie de decisiones después que lo que hizo fue un detrimonio del patrimonio público. Un detrimonio que, según lo que dice la Contraloría, ha perdido más de 600 mil millones de pesos. Es decir, más de medio billón de pesos que ha dejado de ganar. Nosotros hemos tenido una proyección a 2019, frente a lo que se planeó en el negocio, que no se ha cumplido nada. Es más, se tiene 20 veces menos de la cantidad de clientes que se había proyectado. O sea, ha sido nefasto. Ha sido un rotundo fracaso. Concejal, pero usted nos habla de unas decisiones que se tomaron durante el negocio, que fueron las que terminaron con este descalabro. ¿Cuáles fueron esas decisiones? Esas decisiones son las siguientes. Miren, se contrató a una empresa, a una consultora, que es de las consultoras, digamos, que ha recibido los ingresos más altos, yo creo que en la historia de la humanidad, porque les dieron prácticamente 26 mil millones de pesos por una consultoría para recomendar qué hacer con el negocio, si se iba o no con el negocio, y para asesorar y acompañar el desarrollo del negocio. La misma Contraloría denuncia en un hallazgo que había otra empresa que cumplía mejor las condiciones. Y sin embargo, el actual vicepresidente le dio y le adjudicó a dedo a esta empresa esa responsabilidad. Y después dice que esta empresa cumplía las condiciones, cuando realmente se había dicho que no cumplía las condiciones. Concejal, ¿y cuál es esa empresa? ¿Cuál es la empresa consultora? Bueno, pues es que casi ahí, digamos, estamos hablando de un monto de dinero exagerado por una consultoría. ¿Usted nos puede repetir el monto por el cual fue contratada esa consultora para llevar a cabo ese trabajo? ¿Y por cuánto tiempo? Sí, señora. Entonces, ya les voy a decir ya mismo, porque quisiera ser exacto. Sí, lo que pasa es que acá estamos... Entonces, la consultora le dieron por... Perdón, es que estoy absolutamente inexacto. Qué pena. Sesenta y seis mil millones de pesos. No fueron veintiséis mil. Me fijé por cuarenta mil. Sesenta y seis mil millones de pesos. ¿Por un trabajo de un mes, de dos, de cuántos? Entonces, ese es el punto. Entonces, le dan una consultoría para asesorar si se meten en el negocio o no. Si se suman al negocio o no, y qué tan viable es. Y una vez se ganan y dicen, oiga, hay que meterse en ese negocio, asesoran el desarrollo de ese negocio, la estructuración y demás. Y eso puede durar la temporalidad, creo que fueron cuatro años, creo que fueron cuatro años. Concejal, pero también me queda la duda de lo que ha respondido la empresa. ¿Ellos les han dicho algo sobre lo que ustedes están denunciando? En este momento no hemos recibido una sola respuesta de la entidad ni del presidente. Fíjense lo curioso. La semana pasada, varios concejales y concejalas, varios congresistas y gente del sindicato de la ETV, denunciamos que estaban vendiendo predios, que estaban, digamos, desmontando la ETV, que había muchas pérdidas. Y cuando denunciamos eso, el presidente salió a decir que la ETV estaba abonando. Pero cuando yo le demuestro que en este momento hay un detrimento de 600 mil millones de pesos en un negocio, que fue un fracaso, no nos ha dicho nada. No le han dado respuesta a la FIOM. Eso es absolutamente complicado. Claro, miren, es que desde el 2017 han decrecido la participación de ETV en abonados. Pero ha decrecido de 1.2% los abonados a prácticamente 0.4%. Ha bajado estrepitosamente. Concejal, y esas proyecciones que se tenían en 2019, ¿cómo se hicieron? Bueno, digamos, ¿por qué esperaban tantos réditos que eran casi 20 veces más lo que tenía en ese momento la ETV? ¿Quién hizo ese estudio? Ese estudio de las proyecciones los hace Delta Partners y los asume el vicepresidente, hoy presidente de la ETV. Esos estudios, con los cálculos que hicieron, la Contraloría denuncia o sugiere que los cálculos estaban mal hechos. ¿Cómo uno va a hacer con 66 mil millones de pesos que le pagan a uno unos cálculos mal hechos? Pero eso no lo digo yo. Lo dice el estudio de la Contraloría. Bueno, pues, Rosario. Sí, acá estoy leyendo justamente. Pero además, perdónenme, perdónenme, yo los interrumpo. Pero además lo que nosotros tenemos acá es que haciendo la comparación entre las ganancias de ETV y las ganancias de TIGO, pues lo que tenemos es que las ganancias de TIGO pueden llegar a 1.5 billones de pesos en este periodo. Y las pérdidas de ETV de 600 mil millones de pesos. Pero si es una alianza, ¿por qué la diferencia entre un camino y otro, concejal? Bueno, entonces esa es la pregunta. Esa es exactamente la pregunta que le estamos haciendo. Esa pregunta no la puedo responder yo. La tiene que responder el presidente de la ETV. Exactamente es la pregunta. ¿Cómo si hay una alianza, gana una parte y la otra pierde? Pues que esto estaba hecho para que ganara una parte y perdiera la otra. Porque también hay que decirlo, como Peñalosa se dedicó a dinamitar la ETV y a privatizarla, puede ser que haya sido una apuesta que perdiera ese patrimonio y ese valor y que ganara la empresa privada. Consejal, usted ya citó al presidente de la ETV, al Consejo, para que responda sobre todas estas denuncias y otras que ya se han venido presentando. ¿Para cuándo quedó ese debate de control político? No, no lo han agendado. Debo decir que citamos a debate de control político nosotros, pero también hay que decirlo, ahí está la consejal Ajaidi Sánchez, el consejal Luis Carlos Carrillo, la bancada de Colombia Humana, Carlos Carrillo, Luis Carlos de Valillo. Hemos citado al presidente de la ETV a debate de control político. Bueno, pues estaremos, Rosario, muy pendientes de cómo le va al presidente Sergio González en este debate de control político. Consejal Diego Cancillo, gracias. Cuando responda. Sí, acá la curiosidad, la verdad es que 66 mil millones de pesos en una consultoría es una cifra demasiado escandalosa y pareciera que las cifras hoy nos pasan a todos por encima, si volvemos a hablar de centros poblados y demás, y no pasa nada, 66 mil millones de pesos para estructurar ese negocio. Y eso es un dinero que de dónde salió toda esa plata y quién responde. Y todo comienza con esos 66 mil millones de pesos, pero hoy ya son 612 mil millones de pesos en pérdidas, Rosario. Vamos, casi medio billón de pesos. Bueno. Pues hacemos seguimiento y estaremos muy pendientes de que asista justamente a ese debate de control político. Nosotros invitamos al presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y nos dijo que ellos se están preparando para asistir a esa cita en el consejo, están preparando toda la defensa para punto por punto desmentir lo que ellos dicen es una campaña de desinformación contra el presidente de la empresa, entonces estaremos muy atentos.